Crossover. Julio Leiva. Noelia Custotto. Por Vorterix. Llegó el momento del Barba Móvil que tiene que superar la vara tan alta que dejó la semana anterior cuando se puso a freestylear en medio de la calle, donde, bueno, una vez más perdió, pero dejó todo, dejó todo. Él lo dejó todo. Así que veremos hoy qué le toca en suerte. ¿Cómo estás, Barba? ¿Me ves? ¿Me escuchás bien? ¿Cómo perdió, Julio? Bueno, es lo que todo el mundo dijo. No vamos a... No, lo mismo no, ¿eh? Sí, no entremos en la misma discusión. No entremos. Julio, mirá. Te combina el... Viste, soy un observador. Te combina el pelo con el... Excelente el micro. Micro. Tomá pa' vos. Ahora, ahora sí. Qué producción. Ahora sí. Ahora no hay nadie que no me frene. No hay nadie. Nadie. Con este... Que te frene. No, que no frene. Ah, bueno, sí. O sea, le digo... Hola, hola, estamos en vivo para Vorterix. Me perdí. Ahora no hay nadie que no me frene, pero la relación es instinto, claro. No pare de hablarte, exacto. Muy bien, Barba. Tengo unos regalitos, Julio, ¿sabías vos? ¿Regalitos? Tengo unos golden tickets de Fausto Cervecería que se los voy a regalar a alguno que me caiga bien. Ah, mirá qué bueno. Me encanta. No como me chucho de la nada. ¿Qué pasó acá? No, ¿qué pasó acá? No, está todo hablado. Escuchá, quiero ir con qué jugador. ¿Está en qué jugador? A ver, a ver si está el player. Porque quiero inaugurar algo con qué jugador, porque me imagino que está. Está, está. Quiero que me haga un pasando revista, Barbie. Saludos para el camarógrafo sexy, dice la gente en el chat. Un saludo para el camarógrafo. ¿Cómo le va, jugador? A ver si sale en la cueva. ¿Qué anda haciendo, jugador? Está trabajando como siempre. Siempre, qué fenómeno. ¿Cómo le va, jugador? ¿Cómo es el nombre que es jugador? Acá me preguntan su nombre. ¿Cuál es el paso? Daniel. Daniel. Ya lo dijimos un par de veces. Sí, perdón. Pasa que ya me lo... Julio, Julio se olvida. Ayer estuvo el premio Gardel, ¿viste? ¿Le ponés un auricular, por favor? Sí, Julio. A ver, pará. ¿Tenemos un auriculo por ahí? O pará. Quiero que... Yo y este. Mirá, tomá. Daniel, ¿cómo estás? Julio te saluda acá. ¿Cómo andás? Bien, bien. Quiero aprovechar que te veo una persona muy informada, muy preparada, que me diga, bueno, digamos, ¿cuál es la tapa que está vendiendo mucho ahí hoy en el kiosco, no? Y ahora está la de, como se llama Atlético Tucumán. ¿Cómo? Atlético Tucumán, que ganó 4 a 0, sí. Ah, mirá, mucho Tucumán no está pasando por el... Claro, por los goles que hizo todo, sí. Mirá, ¿el álbum del Mundial lo vendés o no? El domingo, el domingo sale. Ok, ok. El domingo... ¿Figurita también? No, no, no. No, no, no. No, el álbum no más, no, solo, sí, sí. La figurita no, la venden los kioscos de golosina. Ok, ok. Pero sí, el álbum lo venderías vos. El domingo sí, sí, sí. El domingo sí. Pero no salió ya el domingo pasado. Hicieron una preventa. Ah, fue una preventa, eso. Ah, ok. El domingo viene gratis con el diario. Ok, ok, ok. Ah, claro. Ahora sí. Che, lo tenemos comprado, Julio, ¿eh? Y sí, y sí. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Daniel, querido. Daniel, querido. Habla con el Sá. Es famoso, Daniel, ¿viste? Se juntaron los muchachos, ¿no, Elia? Sí. Los años que tiene, Daniel. ¿De dónde lo ponen su tirovia, Daniel? ¿Hace cuánto? 20 años. Esto es una beach fight. Sí, 20 años. ¿Le puedo decir algo? ¿Cómo es su nombre? Patricio. ¿Patricio? Pato. Huele muy bien, Patricio. Ay, me encanta. ¿Salió de la duchita recién? No, no, yo me baño a la tarde. Está vestido de otra pera, Patricio. Sí, sí. Está con un lindo conjuntito. Hoy es miércoles. No, mañana me toca bañarme. ¿Todo mañana? Para ahorrar agua, ¿no, básicamente? Más bien, más bien, sí. Y la ropa. ¿Y la ropa? Y la ropa. Porque mirá qué lindo conjuntito que tiene. No hay que lavarlo mucho. Perdón, yo, o sea, lo vi que huele bien y se... Me da ganas de ir a oler, boludo. Va a bajar gente del piso a olerlo. No, no. Sí, bueno, ahí está. Ahí bajan las chicas. Las chicas, claro. Juli, andá a oler. Decile a Juli que huele. Juli, ¿podés oler por mí? Mirá, odio a Juli. ¿Viste? Bien. ¿Viste? Claro. No, yo, yo. Un periodista informado, ¿viste? Medio barato, dijo. Sí, sí. Ok. Ok, ok. Bueno, poné el micrófono. Poné el micrófono. Pero acercar el micrófono, Daniel, que no se le oye. Sí, perdón. Acá estoy, acá estoy. Se vende coto, es barato. Pero tiene un lindo olor. Lindo olor. Sí. La verdad lo felicito, caballero. Lindos lentes también. Lindos lentes, me están diciendo. Está muy canchero. Ah, ¿te gustan? Sí. Que jugadores más clases. Está bueno, sí. Estás me cayeron dos veces, pero no importa. Pero aguantan. Sí, sí. Así salen también. ¡Opa! Ojo. Ojo. Mirá, qué caro. Qué caro. Sí, me encantaría que ustedes estén oliendo el mismo perfume que estoy oliendo yo, pero la verdad que no. Es una pena. Es una pena que no... Falta un poco más de tecnología a veces. ¿Tiene Instagram? ¿Tiene Facebook? ¿Tiene alguna red social el señor? Caballero, ¿usted tiene Instagram? No. Yo de esa tecnología no uso absolutamente nada. Ah, que la... Sí. ¿Cómo es el ambiente artístico? Preguntale. ¿Cómo es el ambiente artístico? Para mí es medio complicado. Hoy, hoy, hoy. Antes no sé. Claro. Antes era mi historia. Mejor dicho, el país era distinto. Claro. Y la gente era distinta. Entonces, por supuesto, lógicamente que al ser todo distinto, la gente, la televisión era distinta. Ahora es una porquería. Es una porquería. Ahora es solo la radio lo que está moviendo. Ay, Patito, por favor. ¿Qué es lo que está moviendo? ¿Qué es lo que está moviendo? ¿Qué es lo que está moviendo la radio? Porque vos escuchás. Ponés la televisión a la mañana y escuchás. Mataron a fulano, le clavaron una puñalada, al otro lo violaron, al otro lo tiraron por las caras, al otro lo tiró por la ventana. No, 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 pará que yo estaba con... Agradecele. Agradecele. Muchísimas gracias, Patricio, por el aporte. Gracias por ese perfume, chico. Ay, Dios mío. Gracias, Patricio. Perdón, me distraje. ¿Qué pasó? Julio se distrajo con Noelia porque Noelia se tentó no sé con qué y no paró de reírse. No, con la crueza del regato. Y perdí lo que estaba Patricio. Sí. No, la verdad que no pude hacer ahí una ayudita para vos, Barba, si te había pasado. ¿Qué te pasa, Noelia? ¿Estás bien, Noli? ¿Estás bien? Sí, me tenté, me tenté porque el chat me hizo reír, o sea, me reí y después me tentó el chat. Y terminó escupiendo el mate, chicos. Sí, no, terminó muy mal. La verdad es eso. Decí que era mate y no era la bandina. Casi se nos va, Noelia, casi se nos va. Y de repente escuchó al señor que dice, lo violaron. No, no. No entendí nada. Yo apagué el señor. No, yo apagué el señor. Yo apagué, no escuché. ¿Qué decías? No, es una cosa de... ¿Cómo le va? Con el chat. ¿Todo bien? Ay, qué pispireta. Qué pispireta. Ay. Así que sí. Bueno, Patricio. Qué pedazo de player, Patricio, ¿eh? Todo acomodadito. Todo... Eh, lindo día, Barba, se ve, ¿eh? Este se puede, se puede. Hermoso día, se ve. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Todo es para tomar un poquito de sol acá en la croce, ¿eh? Está lindo, está lindo. Sí. A ver, ¿y ese auto que está parado ahí, qué quiere? Está muy lejos ese auto. Está parado como mal estratégicamente, ¿no? Para mí tiene miedo... Va a ser más. ...es cuando no querés que alguien se te acerque. Claro. Porque si sabe que va adelante, lo vas a agarrar. Me vio a venir y temo. Sí. Y temo. Por eso sabe que... ¿Cómo le va? Por eso sabe que... ¿Todo bien? ¿Todo en orden? No, ni pelota, ni pelota. Está bien. Parece que yo pensé que iba a funcionar un poquito más, ¿eh? Pero no... Está pasando poca gente también, Barba. Está pasando poca gente, sí. Yo creo que la gente en estos momentos se encara para un parquecito, un poquito de pastito, ¿no? Es lindo, dirá. Todo el mundo está pidiendo la nueva columna de Patricio. Sí. Pero no, no, es un problema si Patricio... Cinco cartas de documento no comemos con Patricio. No, de Patricio. Arrancó a tirar contra la colonia artística y casi... Es un pat... Bajo un par de muñecos. Es un potro salvaje. Sí, sí. No le tiene miedo a nada. No le tiene miedo a nada. Está con sus verdades a pleno, a flor de piel. Está con sus verdades. La columna se tiene que llamar Mis Verdades. Barba, recomiendo que si vas a entrevistar gente, subas a la vereda. Sí. Ay, sí, tengo miedo a que lo peguen. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. No quiero que te choquen. No, no. Y nada, está picante ahí Patricio con... Mirá para otro lado. Sí, sí. ¡Dale! Chao, pibete, dice. Después te traigo perfume, me dijo. Gracias, Patricio. Ay, me encanta. Qué grande. La verdad que Patricio es un rey, ¿eh? ¡Ah! Barba, atrás, atrás. Buenas, buenas. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Vorterix. Mirá cómo pasa allá. No quieres hacer... Corriendo, casi. Corriendo, corriendo. ¿Cómo le va, señora? Venga, vamos a charlar. Venga. Venga, che. Venga, ché. No se dé vuelta que se va a comer el... ¡Eh! ¡Ah! Bueno, señor. Bueno, la... Casi... Ahí está, Argentina, Argentina. ¿Cómo le va, compañero? ¿A qué se dedica? ¿A qué trabaja, me va, barba? ¿A qué se dedica? ¿Está Leiva en el piso? Está el mismísimo señor Julio Leiva. ¿Qué haces, eh? ¡Uh! ¡Parentes, amigo mío! Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, vení, vení. Gracias, querido. No, no, lo dejo mirar para el otro. ¿Qué haces, papá? ¡Eh! 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 Es el mejor joven del mundo este. Bien, acá, laburando. Eh, ¿qué estás llevando? No, ahora nada. Estoy yendo a casa a desayunar un toque, boludo. Ah, está muy bien. Es hora de desayunar. Hora de desayunar y nada. ¿Algún humito? ¿Cuánto fumó eso? ¿Cuánto fumó? Sí, sí, ahora me tiene un humito. Olvidate. Acá el señor Julio Leiva, gran entrevistador, me pregunta así como... ¿Qué está transportando? Como dejando ahí la metáfora. ¿Cuánto fumaste? No, todavía nada. No, todavía nada. No, no, laburando nada. Ok, ok. ¿Qué está transportando? ¿Qué está yendo? En la salida de Pé me olvido de las cosas. Claro. Acá el señor Julio Leiva me pregunta ¿qué está transportando? Yo laburo con mensajería. Llevo cosas de una fundación. Son cartoncitos que hacen estudio a los nenes. Nada. Nada de acá, mucho bulto. Un bolsito, tranqui. Laburo. ¿Muchas cosas en mensajería o me estás mensajerando? Y laburo esto, ¿entendés? Nada que ver. Nada que ver. Es increíble, bolsito. Le dices al amigo, mirá, me pagan por esto. Me conozco de que eras así, bolsito. Explica, vos, funciona. A ver, por favor, Barba, dale tu auricular al señor. Sí, pará. Comunicación en vivo con el señor Julio Leiva. No, pero no quiero que escuches vos, Barba. Ah, que yo no escuche. No, bueno, no escucho. ¿Cómo te va? Julio acá te saluda. Un gusto, Julio. Un gusto, amigo. Los miro siempre, ¿eh? Cuando llevo a casa, los miro hasta la una, están y me dieron el día. Escuchá, el Barba, ¿lo conocés hace cuánto? ¿Al Barba de los 13? Y secundaria, claro. Sí, sí, sí. Rappiábamos juntos. Los primeros freestyle los tiró conmigo. ¡Uy! Sale freestyle. Sale freestyle como toquero. Sale freestyle como toquero. Permiso, ¿eh? Uh, atas, atas. Ah, no, bueno. ¿Sale el beat o voy yo? Sale el beat, sale el beat. Sale el beat. Me vuelvo a casa, así como la nave arrasa, viajando no importa, no pasa nada. Así con el Barba, cruzada, en la avenida a la croce, todo pasa. Así arrancamos de pendejos, no fuimos, no hacemos viejos, hacemos esto, no me quejo. Sigo improvisando, la vida va así, voy, me tiro al tejo, doy en el blanco, sabe cómo voy, me la banco. Así improvisando, siempre arranco. Si la vida me da, yo así salida, tengo movida por todos lados, la cabida ya la tengo hace rato. ¡Uy! 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 El sexto escalón tiran acá. El sexto escalón. Sí, 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 sí. Ya, eh... Quinta a fondo. ¿Estás bien, Julio, o seguís charlando y yo me saco el auriculares? Sí, sí, sacate el auriculares, porque te quería preguntar, te quería preguntar, contame algo del Barba, que, bueno, alguna anécdota, algún, no sé, algo que hayan hecho de chicos, algo que siempre cuente, ¿te acuerdas de este pibe? No, este era vago, 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 de verdad, ¿eh? No, sigue siendo, ¿eh? No, no, pedíamos puchitos a dos manos, a él no fue más igual, pero... Ajá. Pero nos juntábamos a manguear, a volvillar, rompíamos los huevos, vago, pero de verdad, esto le viene bárbaro. Ahora, ahora, hablá bien de él, hablá bien de él, hablá muy bien de él. No, lo requiero eso. Por más que no haya venido a la chef funk, eh... Sí, no, está bien, está bien, está bien, sí. Por más que no haya venido a la fiesta que le invité, lo amo, lo amo, lo amo. Hice una fiesta un jueves, Julio, y yo los jueves me tengo que guardar para venir el viernes acá. Es un ser humano de luz, eh... Nada, qué decirte, le hace muy bien a volar ahora en el canal, porque si no... ¿Dónde estaría, no? Era lo que decía. Por favor. Al revés vive, chabón. Al revés vive, sí, sí, sí. Lo vemos acá, tratamos de encauzarlo al barba. Bueno, dale el auricular, así escucha las coordenadas, y muchas gracias por el móvil. ¿Qué pasó, Julio? No, habló muy bien de vos. Lo escuchaste, lo escuchaste, lo escuchaste. Claro, igual lo escuché, papá. Claro, claro. Ey. Bueno, agradecele, agradecele. ¿Vas a seguir laburando? Gracias, Julio, sí, me voy a casa. Dale, papá. Buenos humos. Te quiero mucho, amigo. Hay que desayunar. Lindo verte, papi. Bueno horario, lindo horario. Sí. A disfrutar. Pero es lindo. Qué lindo, muchachos. Chao, nos vemos. Tuki, gracias, papá. Gran persona. Pedazo de player, eh. Pedazo de player. Chico, chicos de la fundación necesitan los cartoncitos. ¿Te imaginas? Ahí está, ahí se fue. Ojalá vengan los cantercitos pronto. Qué lindo. Y bueno, hubo otra de freestyle. ¿El barba móvil? ¿Es cultura? Es cultura, es cultura. No lo sé, quizás. No, fue muy gracioso cómo descartaste al otro porque viste a tu amigo. Al hermano de Mili. ¿Qué querés que haga? ¿Qué descartaste? No, te entiendo, te entiendo. ¿Cómo está mi rey? Uy, ¿de dónde? ¿Usted es paisa, pues? No, de Bogotá. Ah, rolo, pues. Chao, papi. Bueno. Bueno. Qué llevará. Express. El barba móvil más express de todos. Sí, lo descarté muy fácil. Pero bueno, me encontré un amigo. ¿Qué querés que haga? Pero el chabón justo te había dicho que está con Leiva, como que lo querías saludar a Leiva. Sí, lo dejaste colgando. Y lo dejaste de arro. Te chupó huevo. Te chupó huevo. Estuviste bien igual. Es como cuando Benedetto estaba charlando con De Paul y pasa a Güero y le dice ¡Cun, Sergio! Y De Paul ahí como... Así. Sí. La misma. Y bueno. Que aprenda que la vida es eso también. Uy, ella. Ella que viene con un acolchado. Es ella. Con una campera muy grande. Sí, no sabemos qué es. Preguntale. ¿Es un acolchado o una campera muy grande? Ok. Vamos a charlar en vivo y en directo. No, pero ya andan carándola porque esta se va a ir. Muy, pero muy, buenas tardes. Estamos en vivo para Vortex. ¿Qué es esto? ¿Una campera, un acolchado? Un acolchado. Acolchado. Mirá vos. Es un acolchado. Parecía campera, no. Es acolchado. ¿Era una campera gigante o un acolchado? Sí, sí. Alguna de ambas, ¿no? Esa señora es re un mudo. Sí. Sí, totalmente. Sí, sí. A ver, mira. Mirá. ¿Cómo le va, caballero? Estamos en vivo para Vortex. ¿Cómo dice que anda? Usted es famoso. Se está parando con la mente. Lo tengo en algún lado. No, no, lo esquivo. Uy, le pasaron por atrás. Mirá, él habló. Era él. Era él. Uy, mirá por todos lados le están pasando. Es que vienen todos juntos. ¿Viste cuando te gusta? Porque venense, chiqués. Ahora van todos para aquel lado, Barba. No hay ninguno para el otro lado. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y ella? Van todos para allá. ¿Y ella? No, se escapa, se escapa, se escapa. Está viendo cómo campar. Está viendo a ver si puede cruzar. Sí, 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 cruzar en el medio. Está con auriculares. Vamos a hacernos los boludos. Ella, mirá, está muy cerca tuyo. Ahí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, no. Pero decíle que estás para Vortex. Mirá, mirá, boludo. Decíle que estás para Vortex. Pero es que tiene auriculares puestos. Siempre cuando me doy vuelta está la rubia. ¿Y él? ¿Cómo anda un puchito? ¿Tranca? Él viene de un hospital o trabaja en ese enfermero, parece que. Buenas, buenas. O hace lo que hacía yo, que se ponía un ambo y es mentira. Sí, sí, la velocidad que están teniendo. Yo creo que tiene que haber un contador cada vez que al barba lo esquivan y que el contador... No, bueno, acá, ellos, ellos, ellos. Ellos son tremendos, tremendos. Ellos y el perrito. Buenas, buenas, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Vortex. ¿Y cómo andan los caballeros? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Todo en orden? ¿Qué ando haciendo? Sí, sí. Bueno, me miraste el pelo. ¿Gusta o no gusta? Sí, ojalá lo pudiera hacer yo. Y claro. Lo puede, lo puede. Acá, los costaditos. Los costaditos. Claro. Los costaditos. Los costaditos, qué malo que sos. No, pero si ven... Ya te va a pasar, barba, ya te va a pasar. Qué graciosos los costaditos. Los costaditos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo digo. Y el señor de al lado se lo repodía hacer, si aparte lo tenía blanquísimo el pelo, al toque agarra el color. Claro, no, le agarra de uno. Le agarra de los costaditos, chico, las coronitas. Barba, vamos a mejorar el móvil. El buenas, buenas no sirve. Tenés que ir a preguntar directamente. Ok. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Preguntar directamente. Porque el cómo te va, bien, bien. Y se van. Claro, no, se van. Directo a la pregunta. Directo a la pregunta. A ver si funciona. Hola, para vos, Terix. ¿Qué signo te gustaría matar? ¿Qué? No, eso no, otra cosa, pero... Así, claro. Así. Ok, ok, ok. Los costaditos me encantó, boludo. Ok, ok. Bueno, de una. Al próximo que pase, Loncaro de una. A ver, ahí viene un... Ese es nuestro. Hay mucho auriculado, Julio. El que viene nuestro. Sí. El que viene nuestro. Te agorra lo delata. ¿Cómo le va, caballero? Estamos en vivo para vos, Terix. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Tengo... Estás muy apurado, pero mirá que tengo premios, eh. A ver si te digo... ¿Me contás un chiste y me vas a hacer reír? No, 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 disculpa. Está todo bien, está todo bien. Un buen día, papá. Ojo, tengo premios, eh. Ojo, tengo premios. Que dan ganas. Claro. Ojo, eh. Ojo, ojo. Ojo porque frena eso, eh. A ver, a ver, a ver. Qué momento, qué momento. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en vivo para vos, Terix. Con las buenas buenas parece que le vas a vender medias, dice el chat. No, no. Pase, pase nomás, eh. Barba, acá Noelia le está diciendo algo. Sí. Acá en el chat te dicen, Barba, cambia la estrategia. Con ese buenas buenas parece que le vas a vender medias. Bueno. Es una acertación media. O a menos que querramos vender medias y... Sí, si queremos, sí. Sí, siempre, nunca se descarta. Claro, matá dos pájaros en un tiro. A ver, vamos... Hacer un boble y vendés medias. Vamos a dirigirnos hacia la parada del colectivo, a ver qué acontece, qué sucede. Uh, está ella, eh. A ver qué encuentro por acá. Qué mirada. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo le va, señora? Sí, lo mismo que buenas, buenas. Un gusto. Estamos en vivo para Borter. ¿Y cómo es su nombre? Mónica. Mónica. ¿Qué edad tiene, Mónica? 80. A mí me venís a entrevistar. Ay, qué malo. No. Pero capaz es algo, una charla hermosa tenemos. 80 tiene esta señora. ¿Qué reina con 80? Puede ser. 80. ¿80 tiene, boludo? Dice que parece menos. Ah, claro, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? No, pero mirá lo que es esta mujer, te caga trompadas. La verdad pura. Ahí está. Gracias, Mónica. No, pregúntale más cosas. ¿De qué signo es, Mónica? ¿De qué signo es? Me preguntan acá en el piso de qué signo es. No creo en los signos. Capricornio. Capricornio. ¿De diciembre o de enero? Enero. Está enojada porque no festejan el cumpleaños con él ya en enero. ¿Y cumplir en enero es difícil? El 3. No, no. El 3, pero ¿es difícil cumplir en enero? No, ¿por qué? Y la gente capaz se va a vacaciones, te agarra medio ahí que... ¿Qué sé yo? De vacaciones ya no me voy más. ¿Cómo es un cumpleaños de ella? Pregúntale. ¿Cómo celebra los cumpleaños usted? No me lo documento, ¿no? ¿Lo tengo que dar? No me pregunta, dale. Yo soy un humilde mensajero acá, estoy con Julio Leiva, que es el mejor invitador del país, y me dice, gracias, Mónica, no le robo más tiempo. Bueno, muchas gracias. Yo le quiero robar todo. Noelia, nunca más, ¿eh? No, no. Increíble. Ella es una genia. Fue increíble, fue increíble. Pero me liquidó. Me liquidó con dos palabras. Pero ella de la clásica mala onda, buena onda, ¿entendés? Sí, sí. Estaba haciendo chistes. Estaba haciendo chistes. Mirá ella, la de rayas, tiene unas ganas. Sí, se ríe, se ríe de vos, se ríe de vos. Estamos en vivo para la Voteri. ¿Cómo es su nombre? Mónica también. Mónica también. ¿La también? Esa es Mónica también. Somos muchas, Mónica. ¿Qué me importa? ¿Vinieron juntas? ¿Se chocó un huevo? No, no. No, no, no. Es que el Mónica se picó, el Mónica se usaba. Uy, se picó. Está lleno de chica. Dale, sale la foto. Por favor, chicos, tengan cuidado con los autos. Ahí está. ¿Salió? Para la hija. No, no. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es esto? Selfie en vivo, nunca visto. Ahí está. ¿Listo? Perfecto, maravilloso. Me gusta el contador, cantidad de gente que esquiva la barba. Van 10. Dale, Mónica. Uy, el 42, chao. Chao, me enviaste. Ah, salí bárbaro. Bárbaro. A ver, se la mando a mi hija que está trabajando. ¿Cómo me llamas la hija? Milagros. Milagros. Bueno, un saludo. Un saludo a Milagros, ahí va. ¿No es tu amigo el chofer del 42? No, no, no es mi amigo, no. Gracias. No, la verdad que no. Pero bueno, me lo llego a cruzar y la rompemos, ¿eh? Sí. Estuvo buenísimo lo que pasó recién. Lástima que vino el 42 o por suerte vino el 42, no lo sé. Yo creo que por suerte. Siempre es una suerte que venga el 42. Barba, estoy detectando la gente que para, estamos haciendo acá un trabajo de investigación, veo que mujeres y hombres mayores es tu público. Sí, sí, yo iría por ahí. La señora Mónica me destruyó, la quiero en el piso. Sí, a mí también. Una bronca tenía ella. Opinando la actualidad. Dame la manito. ¡Eh! ¿Todo bien? Vení, boludo, vení. ¿Qué quiere estar acá? No, ¿cómo se va a bajar? Vení, 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 vení. ¿Quién está acá? No, no, no me eches los huevos. No, 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 no. ¡Ah, hijo de... Hijo de... ¡Qué feroz! ¡Qué saludo, Kelly! Bueno, guarda, ¿eh? Guarda que te van a pisar. No, cuidado, chicos, por favor. Pasa que yo dejo la vida por el barba móvil. ¿Qué le paró? ¿Qué le paró? ¿El 63? Acá... Trabajo para la sociedad misma, ¿no? Se va a subir Mónica al colectivo. Ah, Mónica Ciudad de 63. Perfecto. Bien, es un buen aplauso. Y se subieron más. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, boludo! Una bronca. Sí, nos quedaron la vida. Estaba Mónica mala y Mónica buena. ¿No me vas a pedir el número de documento también? Sí, estaba, estaba bien. No, me liquidó, me liquidó. Pero bueno, dejamos la vida en este móvil. Es así. Volvamos a la puerta, Barba. A ver si ahí... Quiero ver si ese contador funciona. Voy a pensar todo el día en Mónica. La quise mucho. Sí, muy linda. Sí. Uy, cómo le esquivó por todos lados. Tengo cosas para regalar. La gente no lo sabe todavía. Y si no se lo comunicaste. Claro. A uno solo le dijiste. Tengo premio y paro. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en vivo para Vorterix. Perdón. ¿Cómo estás? No me... Once. Pero ¿cómo le dijo? Contó. Contó. No, no, esto... Hola señora, ¿cómo le va? ¿Estamos en vivo para Vorterix? Doce. Contó. Sí, pero... Uf, ¿qué está pasando, Julio? Está lindo porque esto después hacemos un... No la porro. Una tabla de posiciones. Sí. Entonces, vemos cuál es el que rompe récord. Sí, sí, en cualquier momento... Mira cómo dice a ti, ¿quiere esquivar por todos lados? Ay, Dios. Chao. Que te agarro, que te... Voy por allá, ¿eh? Qué bien que se te fue. ¿Vos vi por aquí eso? Venía y ahora... Marba, a él lo agarrás y le preguntás. Sí. ¿Qué opina de lo que pasó ayer con Cristina? Ok. ¿Cómo va, caballero? Estamos en vivo para Vorterix. Prende ventilador. ¿Cómo es su nombre? Gracias, buen día. Gracias, buen día, un gusto. No, Marba, pregunta de una. Pero pregunta directa, directa. No saludes. No saludes. Ay, bueno, está bien. A ella, pregúntale lo mismo. No, pero está con auriculado. No, ella está como en su mundo. Ay, Dios. O él, ¿no? Vos decías así, Julio, de una, ¿no? No pasa en la queer. No me presento nada. Sí, 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 sí. Vamos con el otro. Ok, ok. Vamos con el otro. ¿Con qué otro? Con el otro esquema, el otro sistema. Estabas 14 personas que te pasaron por el costado. Sí. Vamos a ver con nuestro esquema. Nuestro esquema. Nuestro esquema. Sí. Ahí, sí. Pensé que estabas acá abajo, Noli, porque me llegó un barandazo acá. No, 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 estoy acá, estoy acá. Sí. ¿O no, Nico? Bueno, pero ahí bajó. Sí, sí, sí. Los escuché decir que había como los... Y yo te estaba por decir, mirá que yo no soy, pero no quería ser obvio. Sí, no, no, no. A ver, a ver. ¿Cómo andan, compañero? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Qué opinan de lo que pasó ayer con Cristina? No, 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 no somos de acá. ¿Cómo, de dónde somos? No somos de acá. De otro planeta. Venezuela, ¿y usted? Ojalá la metan presa, ojalá. Uh, está como... Ojalá la metan presa, Cristina. Ahí está. A tu hija, la verdad, me te querés decir. Dejá que la gente opina libremente. Y yo contesto el libro acá también. Julio Leyva. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Están trabajando, compañero? ¿Hincha de qué es? Decirle. Preguntale a hincha de qué es. ¿Hincha de? Y sí. ¿Y usted, compañero? Y sí, y sí. No le gusta el fútbol. Ok. ¿De Caracas? De La Guayra. La Guayra. Él no quiere opinar, él está bien, él está... Andá nomás, gracias. ¿Viste cómo se tensiona la gente? Se quedó mal, él. Sí, sí, se tensiona la gente cuando preguntan eso. Se tensiona. No, igual no se quedó bien, él. Ay, 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 ay. Se quedó angustiado. No, mirá el que viene allá atrás. Mirá el que viene acá. ¡No! Pero qué pedazo de player. Damas y caballeros, Ale Plus en la casa. ¿Cómo anda esa banda? ¿Cómo anda la gente? Hermoso. Chequeando crossover siempre, me imagino, ¿no? Sí, señor. Bien ahí. Estamos en vivo, está el señor Julio Leyva ahí arriba. Nos vemos un ratito. Nos vamos en unos minutos y también a toda la audiencia la estás rompiendo vos, Barba, ¿eh? No sé. Hay dudas. Por momento hay dudas. Mirá, hoy estoy haciendo... Acá no cae ninguna duda. Hoy estoy haciendo este Barba móvil. Me esquivaron 13 personas. ¿Esquivando el éxito? ¿Será? ¿Será que están esquivando el éxito? 15, Barba. Yo lo esquivo y nos vemos arriba en unos minutos. Pero la gente que le paró fue increíble. 15, dice Julio. Me corrige encima. Dale, dale. Bueno, nos vemos después, Ale. Perfecto, nos vemos en un rato. Vamos a charlar, por favor. All right. Qué pedazo de player. El Ale Plus. Eminencia, ¿eh? Lo que me da cuenta es que sos un gran saludador, Barba. Te gusta saludar mucho. Sí, saludás mucho, Barba. Yo te saludo muy bien. Sí, no, no. Sos muy educado. Hablas muy bien de vos. Sí, sí. Yo saludo primero. Después hago la pregunta coyuntural. ¿Qué opina Cristina? ¡Se muera! Está bien. Yo como periodista, mucha opinión. ¿Cómo te paró ese? Te vio de lejos y ya dijo, doy la vuelta a manzana mejor. Mejor me voy para atrás. Me esquivan con de todo, Julio. Sí, no, una cosa tremenda. Sí. Tengo los autos cervecería acá, ¿eh? Los Golden Ticket me los llevo yo. Pero no le decís a nadie que... Pero ninguno se lo merece. Te lo querés quedar, me parece. Y Mónica para mí se lo merecía. Atrás, Barba, atrás. ¿Atrás de dónde? Se va, se va, se va. Se ve como te miró. Pero quería, quería, ¿eh? Acá me parece que estoy percibiendo la mejor nota del Barba Móvil. A ver. Vamos a intentarlo de la mejor manera posible. Caballero, ¿cómo te va? Sí, te voy a agarrar. ¿Cómo estás, mi rey? ¿Cómo estás? Todo en orden. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Matías, ¿de dónde? De acá, de dos cuadras acá. ¿A dos cuadras? Dos cuadras, sí, sí, sí. ¿Y qué estás haciendo por acá? Salí a comprar unas cosas y ahora iba para casa. ¿Cosas dentro del marco legal o ilegal? No, no, legal, legal, creo que legal. Legal, muy bien. ¿A usted le gusta la cerveza? Sí, me gusta la cerveza, sí, sí. Creo que a vos también. Sí, por el momento sí, por el momento sí. Yo tengo acá, en mi poder, tengo un Golden Ticket de Fausto Cervecería. Pero nada, ¿viste? No sé, en algún momento se lo voy a regalar a alguien que pase, pero todavía me falta convencerme, ¿viste? Ah, no sabés a quién regalárselo. ¿Y qué hay que hacer para que esa persona te convenza? Y bueno, por ahora venís bien, ¿eh? Venís bien, no te voy a mentir. ¿Cómo te llevas con el freestyle? Bien, ponele, qué sé yo, no sé, no sé, no sé, no sé. No, 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 en el día te voy a ser sincero, muy mal, muy mal, muy mal. Decíle, barba, el que me dé un beso en la boca le regalo el Golden Ticket. Punt, t, 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 t. Y se lo damos en t, 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 t. ¡Ay, déjalo! ¡No le hagas hacer eso! Pero, ¿sos beatboxer hace cuánto? No, 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 no soy beatboxer, no. ¿A qué se dedica, pregúntale? Traté de meter algún ritmo, pero no, no, no. Ok, ok. ¿A qué te dedicas? Soy productor y locutor. ¡Ah, miércoles! Bueno, tenés voz de locutor. ¿No? Sí. ¿Matriculado, así como quien dice? Matriculado, sí, sí. Bien. ¿Y qué te puedo pedir así como que... Viste, yo soy rapero, entonces me dice, ah, sos rapero, a ver, y si yo te digo, vos sos locutor, ¿y cómo me demostrás ahí? Y no sé, ¿cómo te puedo tirar, no sé, alguna voz de locutor de algo? Pues me encantaría. Te puedo tirar, no sé, pensando una... Pasan tranquilos. De Animal Planet te podría tirar. A ver, opa, opa. Vamos a... El tiburón blanco fue encontrado en la isla de Grecia en el año 1950. Lo creo todo. Por ejemplo, ¿no? Es espectacular. Le creo todo. ¿Es verdad el dato ese? No, 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 no es verdad, no es verdad. Traté de poner la voz de locutor, no, el dato no es real. ¿La verdad? No sé si podemos... Me empiezo a emocionar, porque yo soy un tipo que cuando entrega a este tipo de cosas. No, no te emociones, no te emociones en vivo. ¡Golden Ticket! ¡Abrazalo, Barba, abrazalo! ¡Abrazalo! Bien. Tres minutos la barba ahí, tener un abrazo interminable. La verdad muy emocionado, la verdad que se me quiebra la voz como a vos, me pasa lo mismo. El boleto dorado para... ¿Hace cuánto que no ganás algo? Hace bastante, te diría, así que me diste una gran alegría en este miércoles. El Barba Móvil hace lo posible para que la gente sea feliz. El Golden Ticket... ¡Wow! La gente quiere que se desee, la gente se atreve de gente. La gente se hace una matricula. No, no, no. Hasta ahí. Ok. Barba, cuando quieras cerrar, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias a vos. Disfrutalo. Disfrutalo y sé feliz. Ese queda, no se va. Igualmente lo mismo te deseo. Espero que no se te quiebre la voz por mucho tiempo más y sé feliz vos también. Uy, ahí, amor. Gracias, compañero. Gracias. Lo quiero, eh. Sí, sí. Por favor. Me emociona, boludo. Julio, hasta acá, Julio, porque ya... No, estás muy conmovido, no podés seguir. Acá el contador dice gente que esquivó al Barba, 99 personas. No, che, no, no fue así. No, es lo que dice el contador, boludo. No, no fue así, no. No, 99. Sigue esquivando gente, ese no lo cuenta. Sí, no, me siguen, pero me esquivan con de todo. Con de todo. Me la juego, ¿eh? No, está hablando por teléfono. No, 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 no. No, Julio. Se la tiene. Estoy muy emocionado, Julio. Bueno. Mira esa bici y moto. Uy. Ay, la rubita para una bici y moto. Ah, una bici y moto. Bueno, Barbita, cerrá el móvil. Eh, ¿cómo se cierra un móvil? Es decir, 103 personas esquivaron. Ok. 103 personas esquivaron, aproximadamente 4 fueron las que efectuaron el móvil. Con Barba Móvil, desde las inmediaciones de Vorter y Julio Leiva. Muchas gracias, Barba. Un placer como siempre. Gracias, Barba. Gracias, Barba.